1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Amigas a la orden, nos retiramos Ellos van perseguidos, vienen pasando Amante la derecha, ahora a la izquierda Se rinden aguantar, viva mi tierra A la huella, a la huella, nos derrotamos Hasta que seamos libres, nos encantamos Amante la derecha A la huella, a la huella, nos derrotamos Amante la derecha, ahora a la izquierda Se rinden aguantar, viva mi tierra 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 Decedimos a los pabellones patrios Todavía no nos vamos, vamos a aplaudir a la bandera Que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan Que se vayan, que se vayan, que se vayan A la izquierda Se vayan, que se vayan, que se vayan Y se vayan, que se vayan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!